Ay, no sabía que Carlos había contratado servidumbre nueva. Espero que no deje el trabajo a medias. Buenos días, señoritas. Ay, mejor no nos saludes. Mejor vete a servirnos un vaso de agua que nos morimos de calor. ¿Qué me miras? ¡Di una vez, avanza! Ay, qué graciosito. Todo bien colorido. Todo bien chiquito. Ay, sí, amiga. Qué gracioso, ¿verdad? Ay, sí. Qué horrible tener un empleado diminuto, amiga. Ay, que es un llaverito andante. Señoritas, sus vasos de agua. Ay, dame esos vasos, ¿sí? Que si no te va a salir una hernia y no vas a poder hacer los quehaceres de la casa. Ay, nanito. Más bien, anda, deja de perder el tiempo y llama a Carlos. Dile que ya está pisando. Rápido. Está bien. Ey. Antes de que te vayas, te vuelvo a quitarse ya. Ay, qué gracioso. ¡Carlos! ¡Ya llegó a su novia! ¡Sales una vez! ¿Se puede saber por qué le hablas así a mi novio? Es que... Es que nada. Tú solo eres un empleado. Hola, mi amor. Hola, bebé. Hola, Karol. Hola. Bueno, ¿nos vamos? No. Esperen un momentito que todavía hay una sorpresa. Vayan avanzando al comedor y yo vuelvo. ¿Sí? Está bien. Ay, yo quiero volver a pedir matrimonio. Ay, yo también quiero lo mismo, mía. ¡Qué emoción! Hijito, estoy muy feliz por ti. Papá, qué bueno que estés acá. Hoy es un día muy importante. Y quiero que estés presente. Hijito, yo creo que mejor no. No quiero que tu novia sepa que... Papá. Por favor, tú tienes que estar. Así que ve al comedor y siéntate. Yo voy a buscar el anillo. ¿Sí? Está bien, hijito. Ay, amiga, si me piden matrimonio, tendría que ver muchas cosas. Dónde va a ser la boda, el vestido, los preparativos, todo, todo. ¡Ay, qué emoción! Ay, sí, estoy muy emocionada. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces sentado ahí? ¿Qué haces en la silla de mi novio? ¡Ay, espero no te ahogues! ¿Qué hacen? Nada que este empleado cree que se puede sentar en la silla de los patrones. Estás arruinando todo. ¿Qué? Esto. ¡Hay matrimonio! No me voy a casar. No hay matrimonio. Y él es mi padre. ¿Qué? Sí. Él me crió. Él estuvo siempre conmigo cuando mi mamá nos abandonó. Y no voy a permitir que lo humillen solamente por su condición física. Así que, por favor, les voy a pedir que se vayan de mi casa. Yo lo siento. Por favor, perdón. ¡Lárguense las dos! Ya está, madre. Nos equivocamos. Sí, vamos. Hijo mío, estoy muy orgulloso de ti. Eres un gran hombre. Pero no te preocupes. Ya llegará la mujer de tu vida que te valore y te respete. Te amo, hijo. Yo también, papá. Los hechos y personajes no son reales. Pertenecen a una historia de ficción. Cualquier semejanza con la realidad son pura coincidencia. Nadie ha sido expuesto de manera negativa.